Hola de nuevo Lara. Me alegra ver que no huiste con nosotras. ¿Es mi idea o la música está mucho más acelerada? Si, si notan la diferencia. Tiene como una velocidad más. Suena como distorsionada. Está distorsionada la música. Vale, eso fue igual. Estoy de vuelta. Fue el tema de entrar por lo que todos los demás ya están pasando el rato. Gracias por cumplir tu promesa Lara. Eso se lo decía Sayori. Espero que no sea demasiado abrumador como compromiso para ti. Haciéndote zambullirte de cabeza en la literatura cuando no estás acostumbrado. Todo eso lo decía Sayori. El salón. Oye, es cierto. Si ves que el escenario está chueco. Sí, está como... así. O sea, como que un lado... el lado de los... este lado. Está como más así de lado. Y hay una silla aquí. Creo que no estaba esta silla aquí antes, no estoy segura. Está todo distorsionado. La música, el ambiente. Obviamente, pues los diálogos cuando hablas hay... ... ... ... ... Y feo O vamos, como si lo mereciera Te sale la ruta de Natsuki, en serio Pero entonces la cambio, porque no quiero la ruta de Natsuki Cada rato revisa el póster de fondo Este Este Puta miércoles No, pero ya va En serio estoy en la ruta de Natsuki Porque si estoy en esa ruta prefiero cambiarme O sea, puedo volver a hacer el poema Sale un easter egg Oh, ok Pero, o sea, puedo Cuartar ahorita antes del poema Y volver, lo que pasa es que el poema me equivoqué mucho Me equivoqué mucho en el poema Puedo volverlo a hacer y que me salga la ruta de Sí, pero prueba, que no estoy seguro En los pósters sale un easter egg Vale, ya va Voy a... Mira, ves como... Literalmente está jalándose Está jalándose el escenario No sé si planeas simplemente venir a pasar el rato o qué Pero si no, no estamos en serio Entonces no verás el final Alá, porque sale por... Porque ella sale por delante Ven que sí está más grande esto Tienes una gran boca para alguien Que tiene su colección de manga en el salón del club Ella también se está torciendo Todo se está torciendo hacia este lado Natsuki se encuentra atrapada entre decir la palabra Mónica y manga El manga es literatura Rápidamente derrotada Natsuki vuelve a su asiento Lo siento, Lara No sé a dónde ver Nos aseguraremos de poner tu comodidad primero, ¿de acuerdo? Ella cada vez se la está comiendo más la pantalla por aquí y por acá Yuri le dispara a Natsuki con una mirada decepcionante De todos modos, ahora que estás en el club y todo Quizás tengas interés en leer un libro Bueno, no puedo decir que no de ninguna manera Como dijiste, estoy en el club ahora Entonces solo me parece correcto hacer algo así si me preguntas Espera, no quise decir eso Si realmente no quieres, entonces olvida lo que dije a algo, supongo Ah, no, no es eso Yuri Quiero intentar ser parte del club Así que incluso si no leo a menudo, quisiera Estaría feliz de escoger un libro que así lo quisiera ¿Estás seguro? Simplemente me sentí como, bueno, como vicepresidentito No, la vicepresidenta antes era Sayori Que debería ayudarte a comenzar con algo que te pueda gustar Antes Sayori era la vicepresidenta Yuri buscó en su bolso y sacó un libro No quería que te sintieras excluido Así que leí un libro que pensé que podrías disfrutar Es una lectura breve Por lo que debes mantener la atención Incluso si no sueles leer Y podríamos, ya sabes Discutirlo si quieres Esto es ¿Cómo es que una chica es tan linda por accidente? Incluso leí un libro que cree que me va a gustar A pesar de que no leo mucho Esto de que esté todo inclinado Como que marea Yuri, gracias Definitivamente leeré eso Entusiasmadamente todo el libro Cada vez está más arriba Bueno, puedes leerle a tu propio ritmo Espero escuchar lo que piensas ¡Hala! No, siento ¡Oh! Ya Está todo normal Ahora que todos se han acomodado Esperaba que Mónica iniciara algunas actividades Programadas para el club Pero eso no parece ser el caso La cara de Yuri Ya está enterrada en un libro No puedo dejar de notar su intensa expresión Como si estuviera esperando esta oportunidad Mientras tanto Natsuki está hurgando en el armario Tengo mucha curiosidad por hablar con Yuri un poco más Pero al mismo tiempo Me sentiría mal por distraerla de la lectura Hecho un vistazo a la portada de su libro Parece el mismo que ella me prestó Más que eso Parece estar en las primeras páginas ¡Demonios! Creo que se dio cuenta que la estaba mirando ¿El salón se está moviendo otra vez o no? No creo que no Ella me echó otra mirada Y luego nuestros ojos se encontraron Por una fracción de segundo Pero eso solo la hace esconder su rostro Más profundamente en su libro Lo siento Estaba distraído Murmuro eso Sintiendo que la hice sentir incómoda Oh Está bien Si estuviera enfocada Entonces probablemente no me habría dado cuenta en primer lugar Pero solo estoy volviendo a leer un poco de esto Entonces Es el libro que me diste, ¿verdad? Ajá Quería volver a leer algo de esto Esto es todo lo mismo No por ninguna razón en particular Solo curiosidad ¿Cómo es que tienes dos copias del mismo libro? Ah, cuando me detuve en la librería ayer Ah, eso no es lo que quise decir Ajá Ay, obviamente compro dos para mí Eso está obvio Acabo de comprar dos de ellos Pero eso no lo decía antes o sí Es algo obvio aquí que Yuri no me dice Pero deseo dejarlo ir Pero, o sea Obviamente compro uno para ti y uno para ellos Que es lógico Definitivamente comenzaré a leerlo pronto Me alegro oír eso Pero esto todo es lo mismo Una historia muy atractiva Y relatable Es como Que te puedes sentir identificado con la historia ¿De qué trata la historia? De todos modos Bueno Mira la portada del libro El libro se titula Retrato de Markov Hay un símbolo de ojo omnicioso en la portada Se trata de este campo religioso Que se convirtió en una prisión experimental humana Las personas allí tienen este rasgo Que los convierte en máquinas de matar Que ansían sangre Esto lo decía antes Pero las instalaciones empeoran aún más Y comienzan a criar selectivamente a las personas Cortando las extremidades y poniéndolas en Oh, eso podría ser un poco spoiler Ella dijo todo eso antes No, no me acuerdo Pero de todos modos estoy realmente metida en eso En el libro Quiero decir No la cosa sobre las extremidades Eso es como Es algo oscuro, ¿no? Yuri hizo que pareciera que iba a ser una buena historia Por lo que Ese giro oscuro vino de la nada ¿No eres fanático de este tipo de cosas, Lara? No, no es eso Quiero decir Definitivamente puedo disfrutar de este tipo de historia Así que no te preocupes Yo creo que esto era cuando estaba en inglés Por eso no me acuerdo bien Y veo por completo que Yuri está en estas cosas Ella es muy timidita y solitaria por fuera Pero su mente parece ser completamente diferente Es solo que este tipo de historia Es el tipo que te reta a mirar la vida Desde una perspectiva nueva y extraña Sí, yo creo que es lo mismo O sea Esta parte la había leído en inglés Creo que por eso es que no No me acuerdo así específicamente todas las palabras Cuando ocurren cosas horribles No es solo porque alguien quiere ser malvado Sino porque el mundo está lleno de gente horrible Y todos somos inútiles de todos modos Eso no era lo que decía antes Decía, sino porque El mundo está lleno de gente horrible y otra cosa Entonces de pronto Oh, estoy vagando, ¿verdad? No de nuevo, lo siento Excuse me What the fuck Sí, es que Jay decía algo diferente Decía porque en el O sea No es porque alguien quiera ser malvado Ah, decía Sino porque Cada persona tiene sus propios intereses Y Otras personas Por intentar ser amables Caen en los intereses de los demás Recuerdan, ¿recuerdan eso? O sea, era algo así No es que sea gente mala Sino que cada quien como que Quiere lo suyo Y hay gente pues que Quiere tanto Que es malo O no le importa Lo que le ocurra a los demás Para ellos conseguir eso Pero aquí dijo una frase Completamente diferente Dijo, porque hay gente malvada Y todos somos inútiles What the fuck Eso no es lo que decía antes Oye, no te disculpes No he perdido interés ni nada Bueno Creo que está bien entonces Pero siento que debería Hacerte saber que tengo ese problema Este problema Cuando dejo que cosas como los libros Y la escritura Llenen mis pensamientos Decía, todo mi cuerpo No sale acá Decía, todo mi cuerpo Se... Es que no leí más Decía algo más Pero no leí todo Me olvido prestarle atención A las personas Así que lo siento Si termino diciendo algo extraño Y por favor deténme Si empiezo a hablar demasiado Eso es Realmente no tengas No creo que tengas que preocuparte Eso solo significa Que eres apasionada De la lectura Lo menos que puedo hacer Es escuchar Es un club de literatura Después de todo Ah Eso es Bueno, eso es cierto De hecho ¿Quién podría empezar A leerlo, verdad? Porque se puso roja Se puso roja Pero roja Como un demonio Pero se puso ¿Vieron que parecía un demonio? Quiero decir No tienes que hacerlo Pero No mames Cuando se estaba torciendo la pantalla La pantalla Iba por aquí Por el pelo de ella Quiero decir No tienes que hacerlo Pero Estás diciendo Déjame solo sacar el libro Saco rápidamente el libro Que había puesto en mi bolso Está bien Está bien si me siento aquí, ¿verdad? Me tiro en el asiento Al lado de Yuri Sí ¿Estás segura? Para eso es un poco aprensivo Esto está igual O sea que a veces se sientan Uno al lado del otro Después dice que no Que mejor en el piso Y luego están ahí Leyendo juntos Algo así, ¿no? No, creo que es al otro día Que leen en el piso Hoy leen aquí Sí, hoy es verdad Hoy leen aquí Salvo a lo que no estoy acostumbrada Es decir Leer en compañía de alguien Solo dime si te distraigo Bien Pronto entiendo Lo que Yuri quiere decir Acerca Todo esto es igual Ahí en el rabillo del ojo Sí, yo recuerdo Que esto lo leí en inglés Oh, yo leí mucho en inglés Más fácil leer en español Me di cuenta de que Ella no está mirando Su propio libro Echa un vistazo Parece que ella está Leyendo mi libro En su lugar Perdón Solo estaba bañándome En la sensación del cuerpo Oh, se pasó muy rápido Solo estaba bañándome En la sensación De mi cuerpo Y me faltó una palabra ¿Lo hago? Realmente no quiero Lo siento Quiero decir Aquí Esto debería funcionar ¿Verdad? Ahí es cuando le dan El libro Luego mi escritorio Hasta que esté Contra el de Yuri Y luego sostengo Mi libro Entre los dos Ya están uniendo Los pupitres Supongo que Si Yuri Cierra tímidamente Su propia copia Una vez Que cada uno Se inclina un poco Nuestros hombros Casi se toca Parece que mi brazo Izquierdo Está en el camino Así que en su lugar Uso mi mano derecha Para mantener El libro abierto Ah, creo que Eso hace que sea Un poco más difícil Pasar la página Aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!